Hoy les voy a mostrar como hice estos aritos de mariposa Para eso voy a estar utilizando este cortador de mariposa y porcelana de color negro Voy a estirar la porcelana hasta lograr el tamaño de mi cortador Y lo voy a estar aplastando como están viendo Y es momento de utilizar nuestro cortador Yo aplasto primero lo del centro para poder marcar los detalles de la mariposa Así es como nos quedaría y ahora las voy a poner a secar en una esponja Las dejé aproximadamente unas 3 o 4 días Como ven ya tiene el ganchito puesto Y es momento de pintar Lo quería pintar de azul pero se me hacía muy oscuro así que lo bajé con un poco de celeste Voy a estar resaltando la parte del medio de la mariposa Y como ven no tengo buen pulso Pero lo vamos a solucionar con acrílico de color negro Se lo voy a pasar cuidadosamente para borrar algunos errores Y ahora con acrílico de color blanco vamos a estar poniéndole algunos detalles Y así es como nos estaría quedando Ahora llegó el momento de ponerle el anzuelo Siempre dejo que la porcelana fría se seque muy bien para recién pintarla Es por eso que aprovecho para de una vez proteger nuestra pieza Y eso sería todo Cuéntenme que les pareció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!